Como la primera mega universidad pública de Colombia, creemos en el poder transformador de la educación. Brindamos diversas oportunidades que te permiten continuar con tu proceso formativo. Es por eso que la UNAD está de moda, porque la virtualidad con calidad no se improvisa. Existen miles de razones para que seas parte de nuestra familia unaista. Somos la universidad con la infraestructura tecnológica, operativa y académica para acompañar a más de 165 mil estudiantes. Con un diseño curricular específico, tutores expertos en mediaciones y una sólida plataforma. 40 años transformando. 76 programas de educación superior. Y queremos que continúes con tu formación con nuestra oferta de posgrados. Especializaciones en gestión de proyectos, gerencia estratégica de mercadería, nutrición animal sostenible, biotecnología agroambiental, en gerencia de procesos logísticos, en redes de valor, en procesos de alimentos y biomateriales, redes de nueva generación, seguridad informática, en educación superior y a distancia, en educación, cultura y política, en pedagogía para el desarrollo de aprendizaje autónomo y en gestión pública. Maestrías en administración de organizaciones, gestión financiera, agronegocios, biotecnología alimentaria, diseño de experiencia de usuario, gestión de tecnología de información, gerencia de proyectos, mediación pedagógica en el aprendizaje del inglés, educación intercultural, educación, comunicación, desarrollo alternativo sostenible y solidario, psicología comunitaria, gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial. Día a día trabajamos por seguir ofreciendo una educación de calidad. Por eso la UNAD cuenta con 65 centros regionales en todo el territorio nacional, al servicio de los estudiantes. La distancia no es un obstáculo, es una oportunidad. Únete a la primera mega universidad pública de los colombianos.